hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas ventajas bits de btcc lo primero btc cero vip cero te registras simplemente registrándote ya tienes este nivel btc 1 depósito hasta 200 teter está eso es lo siguiente ojo importante hace falta hacer caiced repetimos btc 2 tienes que depositar hasta 500 vip 2 500 y hacer trading por valor de 200.000 en 30 días tampoco es tan complicado vip 3 depositar hasta 1000 y valor de 500.000 en 30 días por trading comprar y vender no es tan complicado vamos a hacer lo mismo vip 4 depositar hasta 2000 y volumen de trading hasta un millón en 30 días vip 5 depositar hasta 5000 y volumen de trading de 2 millones en 30 días vip 6 depositar hasta 10.000 teter y volumen de trading de 5 millones en 30 días y vip 7 pues depositar hasta 20.000 teter tampoco es tanto y volumen de trading de 10.000 dólares de 10 millones de dólares en pues en 30 días estos son los niveles vale aquí tienes las ventajas vas bajando las tarifas tanto de maker como de take care fijaos cómo se van bajando a las tarifas vale tienes cobertura por los cupones los cupones te van cubriendo vale tiene el descuento en las tasas de tanto de retirada como de conversión y estos son los diferentes niveles del 0 al 7 y luego del sb 1 al sb 5 bueno pues estas son las ventajas vip de btcc atención prioritaria gestor de cuentas regalado cumpleaños no está mal pues estas son las ventajas a ver lo importante depositas y haces trading y te van mejorando tu experiencia de usuario que es lo importante de los exchange centralizados un abrazo y hasta siempre